Voy a donde mi compadre, el que quiere rebajar Voy a donde mi compadre, el que quiere rebajar Y antes de las navidades, el con este de los likes Y antes de las navidades, el con este de los likes Yo quiero que llegue esta navidad Yo quiero que llegue esta navidad Para comer arroz con dulce y ir a parambiar Para comer arroz con dulce y ir a parambiar Porque voy para encima de él Porque voy para encima de él Porque voy para encima toquí para vacilar Porque voy para encima de él Porque voy para encima de él Porque voy para encima toquí para vacilar Ay bendito mi compadre, yo le digo la verdad Ay bendito mi compadre, yo le digo la verdad Si usted piensa en todo esto, ¿cómo puede rebajar? Si usted piensa en todo esto, ¿cómo puede rebajar? Yo quiero que llegue esta navidad Yo quiero que llegue esta navidad Para comer arroz con dulce y ir a parambiar Para comer arroz con dulce y ir a parambiar Porque voy para encima de él Porque voy para encima de él Porque voy para encima toquí para vacilar Porque voy para encima de él Porque voy para encima de él Porque voy para encima toquí para vacilar Yo quiero estar bien en Slender y yo lucho por mi causa Yo quiero estar bien en Slender y yo lucho por mi causa Pero en estas navidades tengo que hacer una pausa Pero en estas navidades tengo que hacer una pausa Yo quiero que llegue esta navidad Para comer arroz con dulce y la palantear Porque voy pa' encima de tú Porque voy pa' encima de tú Porque voy pa' encima tú Para vacilar Porque voy pa' encima de Porque voy pa' encima de tú Porque voy pa' encima no Para vacilar Para vacilar Para vacilar Porque voy pa' encima de tú Porque voy pa' encima de tú Porque voy pa' encima de tú